Esta ocasión les traigo un video corto pero muy informativo, pero antes de empezar les recomiendo que vean el video que subí hace un rato. Si al igual que yo eres de esos jugadores que siguen esperando el meta explosivo, la verdad es que ese video te va a emocionar demasiado. En segundo lugar, el día de mañana vamos a estar jugando partidas privadas aquí en YouTube. La cita es a las 7 de la tarde, hora México Centro y lo único que tienen que hacer es estar pendientes al código de invitación. Ahora sí, vamos directamente por la información por la cual le diste click a este video. Como ya lo saben, esta segunda split de la temporada 15 tendría que suceder en Olympus, pero actualmente está World's Edge. Esto se debe a un problema que hubo recientemente con el motor gráfico. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando esta segunda split para jugar en Olympus, que a lo mejor es un mapa en el cual se acomodan más. Ya sea por jugabilidad, por sus zonas o simplemente el mapa les gusta. Pues bueno, les tengo una muy buena noticia. En la página oficial de Apex Trello acaban de confirmar que ya se viene para un próximo parche la corrección de este error en Olympus. Según mis fuentes, no necesitamos descargar nada. Esto en teoría lo tienen que subir al servidor y así como tal debe de quedar. Esta actualización puede llegar en cualquier momento porque solo es una actualización de servidor. Lo más probable es que llegue a lo mejor hasta el día lunes, dudo mucho que llegue en este fin de semana. Si hoy no metieron esta actualización, tampoco creo que la metan sábado o domingo, entonces lo más probable es que llegue el lunes. Puede que me equivoque con esta información y a lo mejor metan este parche este fin de semana. Esto de hecho nos beneficiaría para el día de mañana. La eliminación de Olympus en Apex Legends no solo fue para las partidas clasificatorias, también para las partidas públicas y las partidas privadas. No sé si lo sepan, pero en las partidas privadas Olympus es el único mapa al cual se puede jugar sin anillo. Esto es muy divertido porque hemos tenido la oportunidad de jugar diferentes modos que nosotros mismos hemos inventado o sacado de otros creadores de contenido, donde el anillo no nos mete presión, vaya, la partida no tiene fin. Ya solo es cosa de esperar que implementen este cambio, repito, en teoría no deberíamos de descargar nada. Esto debe de meterse directamente a los servidores. Así que bueno familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales, las cuales podrán encontrar aquí abajito en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.